1, 2, 3 Nos movemos de tiempo No, 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 quédense, quédense el mismo No, no. No, no. 1, 2, 3 Para sentir la vida Hace la fuerza, calor Para sentir la vida Se va a proyectar en la cura del proclor Y si no tiene como ir, nos dice Eso es a las 7 Y todo se usa para cosechar Todo se cosecha aquí, ese maíz Y un padre de familia Y me han dicho que está sola Y acompañase el menú Y eso es el segundo guapo Para acercar el pati-pati Para acercar el pati-pati Vamos nosotros, Gustavo Sí Para la recuérdida Cielo de un querer y fina Y con favor del menú Puede llegar a tener Tu presencia de mujer Adornándote el ranchito ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahí? ¿Cualquiera? Esto se abre ¿Con qué se abre? ¿Esto aquí? ¿Esto aquí? ¡Ay, qué bonito! Y ahora sí, tómalo Sí, ahí yo toqué Yo lo oí de acá de la casa Yo estaba oyendo Sí, y también tocó Eche en Saúl Pero... Ajá ¿Y este es el que usted tiene? Este es el mío, sí Este es el único No, no tengo este, sí Este es el mío que va a parar O sea, no? No, 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 no No, 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 no lo he